Bienvenidos, gracias por venir a esta mezquita Centro Islámico de Wheaton Vamos a empezar con un hermano que va a recitar una porción del Corán en el lenguaje árabe Bismillahirrahmanirrahim El Rahman Al-Lam al-Qur'an Kholqa al-Insan Al-Lamah al-Bayán Al-Shemz wa'al-Qamar b'Husbán Al-Najm wa'al-Shajar yasjudan Al-Najm wa'al-Qur'an 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 ¿Cuál es la palabra de Dios? 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 Y para nosotros, que es el Corán, el último testamento. Si creen en la Biblia, es nuestra creencia también, el cuarto. El quinto es creer que todo en la vida pasa con razón. Nada pasa por chance, como hoy en día. Están aquí por una razón. ¿En búsqueda de qué? La verdad, tal vez a mejorar su vida de una manera u otra. No solamente para los tacos que vamos a comer después, ojalá. Pero todo es, nada por chance, todos pasan por razón. Es el quinto. El sexto es la vida de más allá. Es cuando morimos, ¿a dónde vamos? Solo hay dos lugares. No importa en qué fe o religión aceptado, hay un infierno y hay un paraíso. Los cielos. Esas son esas creencias. Entonces, si ustedes dicen, yo acepto todos esos, yo sí creo en esos, sinceramente son musulmanes. La diferencia de un musulmán a las demás personas en el mundo es que nosotros aceptamos a todos los profetas y mensajeros y al último que se llama Mohammed, que la paz y bendición sea sobre él. Las demás personas se quedaron con Abraham. Algunas personas aceptaron a Jesucristo y ahí se pararon y algunos aceptaron a ellos dos y a Mohammed, que la paz y bendición sea sobre todos los profetas y mensajeros. Ya cuando uno hace eso, es musulmán. Eso es simplemente nuestra creencia. Hoy vamos al tema. Son dos cosas o dos puntos que quiero platicar hoy. Y es para todos. ¿Ok? Hay una palabra en árabe que se dice, son tres letras. La palabra es ilm. I-L-M. Ilm. En español es conocimiento. Conocimiento. Y hay diferencia entre esta palabra y sabudaría. Sabudaría. ¿Ok? Que son diferentes. El segundo punto o palabra en árabe es ilm. H-L-M. Tiene sonido que casi suena lo mismo, ¿sí? Ilm y ilm. ¿Ok? Este tema, voy a explicar estas dos palabras. Primero, Dios. Conocimiento. Cuando uno nace, tienen los papás, los parientes, los mis abuelos, los abuelos, el tío, el tío, que enseña a la criatura de qué es bueno y qué es malo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si un niño tal vez llega a un lugar donde hay algo que está caliente, ¿qué van a hacer? ¿Cuidarlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es conocimiento. Sin saber. ¿Sí? El conocimiento generalmente para el ser humano es simplemente saber de un mismo, saber de la tierra y cómo sobrevivir. Para el musulmán es un poco más de eso. El conocimiento de un mismo, el conocimiento de la tierra, el conocimiento del creador, de cómo vivir en la tierra. ¿Suena bien? So, necesitamos un libro, sea lo que sea, para enseñarnos a nosotros de cómo vivir en esta vida. Y para el musulmán es el último libro, el último testamento que es el Corán. El segundo, Helm, lo puedo tratar de explicar de la manera, si conozco a alguien, que es bien grosero conmigo. Tengo una o dos cosas para tratar de eliminar eso. Me puedo enojar y decir, hey, ¿por qué me estás molestando? ¿Por qué me haces eso? O, tener la paciencia, olvidarlo, perdonar a la persona y de seguir adelante. Esa acción no es paciencia, pero el resultado es paciencia. Ese es el Helm. ¿Ok? So, los dos van juntos. La única forma que yo puedo tratar de tener paciencia a las personas, no enojarme, pero mantenerme lento, es el conocimiento. Es el conocimiento. Hoy llego, ¿cómo se conectan esas dos palabras con nuestra fe, que se llama el Islam? El Islam, nosotros tenemos un perceptivo que existió con el primer hombre, Adán. ¿Ok? No es algo nuevo. Aunque la palabra Islam en árabe es nuevo. ¿Ok? Pero, la creencia existió ya con el primer hombre. So, cada un ser humano tiene una opción de vivir su vida de su manera, de sus deseos, o vivir su vida como Dios quisiera. Porque hay, ¿qué? La oportunidad de escoger. Por ejemplo, a mí me gusta el color azul. Otra persona le gusta el color verde. ¿Sí? Hay opción. Me gusta chocolate. ¿Sí? A otra persona no le gusta nada de fresa. So, cuando estamos hablando del creador y esa relación, es lo mismo. Yo puedo ser un ser humano, crecí con la tradición de mis papás, la tradición de mi cultura, la tradición de mis familiares y la área donde nací y vivo y crecí. Llego a un momento que ya estoy adulto, tengo oportunidad de conocer cosas, ¿verdad? Tener mi propia perspectiva de la vida y escoger. Bien, ¿sigo con lo que me enseñó mi familia o sigo con algo que tal vez suena un poco mejor? Ok, ese es el conocimiento. So, el Islam vino con el primer hombre y ha llegado hoy en día, hace 1437 años, en esta forma. Ya está escrito. Para nosotros creemos el segundo creencia, en el cuarto creencia, los libros de los profetas. Para nosotros el Corán es el último verbo, palabra del creador, de Dios. Es simple, ok. Si tengo problemas, aquí está la respuesta. Si estoy perdido, con esto, me busco. Si estoy viviendo mi vida con oscuridad, este libro me da luz. Es teoría, tal vez, como lo estoy diciendo, ¿verdad? Ah, eso suena bien. ¿A dónde está la práctica? La práctica viene con el ilm y el jelm. ¿Sí? Si soy una persona que soy malo, el Islam me hace una persona bien. Si soy una persona bien, el Islam me hace una persona mejor. Y así llega, así es la vida. ¿Ok? Para los no musulmanes, que tal vez han escuchado algo, han leído algo, pero, ah, no sé, todavía estoy esperando no sé qué. Pero creen en todo lo que acaba de decir, en esa creencia. Entonces, la pregunta es, lo que no tengo el papel. Es decir, el papel está escrito más de un vez, más de cinco veces, ¿sí? El capítulo que él recitó se llama el compasivo, ¿sí? Es el creador, es un atributo de él. Y él empieza diciendo, ¿quién es él? Él es el compasivo. Sigue explicando en las aleas, ¿qué es lo que él hizo? Él creó el ser humano. Él creó la tierra. Él creó los cielos. Él creó todo lo que sale de la tierra. Y da una pregunta. De todo lo que yo hice, que son favores, bendiciones, para el ser humano, ¿cómo que me podrían, es decir, niegar? ¿Por qué no me aceptan como soy? ¿Sí? So, espero, no lo voy a seguir, porque es algo corto, empezamos tarde. Pero, quiero dejar con las últimas palabras. El conocimiento es algo muy importante. Para el ser humano. Y para escoger, eso es para ustedes. Si tienen preguntas sobre algo que, lo que acaba de decir en esta lectura, por favor, tengan la oportunidad de preguntar. Si tienen preguntas sobre algo que, desde dentro del Islam, es la oportunidad que podría, tal vez, escoger para preguntar, inshallah. Primero Dios. Ella preguntó, si nosotros creemos en el infierno y el paraíso. Digo que sí, mi respuesta es que sí. Ella confirmó que es lo mismo. Sí, lo mismo de que la creencia de usted o las demás personas en el mundo sea cristiano o católico. Por eso digo, la diferencia entre el musulmán y las demás personas del mundo es que aceptamos nosotros, no solamente todos los profetas y mensajeros, pero para nosotros el último que es el profeta Mohammed. ¿Usted ha escuchado de él? Por su hijo. ¿Cuántas personas aquí sabe de su vida o ha escuchado su nombre? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Dos personas? Ok. A unos minutos voy a poner en su vida. Ojalá. Ok. El profeta Mohammed nació casi 600 años después de Jesucristo. 600 años. Ok. Él nació en Saudita Arabia. Era un órfano. Perdió su familia cuando era chico. Y su tío lo cuidó. Ok. Vamos a llegar a cuando ya era adulto. Bueno, de la edad de 40 años, le llegó el ángel, ahí está la creencia, llegó un ángel que se llama Gabriel. ¿Conoce el nombre Gabriel? El mismo ángel que fue a María para decirle las noticias que iba a nacer Virgen María. Que también aceptamos ella una mujer pura, más pura de todas las mujeres del mundo, la Virgen María. So, el ángel le dijo, le dijo al profeta, vas a ser mensajero de Dios. Eres un profeta de Dios. Ok. Al principio no lo creía entre él mismo. Pero sabía que eso era su misión. Y él siguió predicar los próximos meses que solamente hay un creador. Porque él vino en un tiempo que las personas en su cultura, en ese lugar, tenían demasiado. El número son como 360 ídolos. Dioses. Diferentes nombres, diferentes tamaños. En el, como se llama el Kabah, en Meca. Como han visto tal vez en la noticia, esa cajita negra. So, él vino en un tiempo para testificar que solamente hay un creador en el mundo. Un creador. No dos, tres, o así como los otros grupos que tienen demasiados dioses. Aparte de eso, él vino a ser un ejemplo porque era profeta y mensajero. El ejemplo, poquito por poquito, es el libro del Corán. Se tardó en revelación 23 años para cumplirlo. Aunque Dios podría decirlo, decírselo así como tal vez a Moisés. Los diez, los diez leyes. En un momento así, se tocó 23 años para cumplir. Ok. Hay sabiduría en eso. Ok. El mensaje de él, hay un creador, yo soy mensajero y profeta, y esta es la forma de vivir. Simple. Algunas personas tal vez tienen en mente, por las noticias o los periódicos, que esta fe fue, tenía el poder por matar a la gente con un cuchillo, de guerra. Si no aceptan esta fe, si no aceptan esta fe, se van a morir. Si no, quítense de este lugar y lo vamos a agarrar nosotros. No pasó así. Una verdad en la historia que no está escrito, no sé por qué en los libros de las escuelas. Una verdad es, el Islam llegó a las esquinas del mundo de una o dos maneras. La primera manera es que los musulmanes, cuando iban a un lugar para cualquier cosa, y eran musulmanes buenos, los ejemplos del libro, el Corán, Las personas ahí estaban preguntándose entre ellos mismos, ¿cómo es que ellos pueden ser así? El segundo es, un grupo tiene alguien sobre ellos, una opresión. Y las únicas personas que no tienen ese problema en esos tiempos son los musulmanes. Porque supuestamente el libro dice algo muy grande, y claro que hay que ser justo. Hay que ser justo. Y nosotros latinos sabemos la justicia o la injusticia que existe en esos países. ¿Sí o no? So, ahí es cuando alguien se levanta, como un César Chávez o alguien, para tratar de eliminar esa opresión, esa injusticia. So, el profeta, siendo el mensajero y ejemplo para los compañeros, y los compañeros siendo ejemplo para la demás gente, las personas que tienen problemas llamaban, escribían cartas para decir, oye, ustedes, que son así, nosotros estamos aquí viviendo de una manera que no es buena. Bueno, por favor, tal vez, si ustedes pueden mandar una, ¿cómo se dice? Sí, delegación para ayudarnos a nosotros. Y ahí es cuando el musulmán llegará, eliminará todo, cambia todo, y ahí es cuando uno puede vivir con paz. Un paz que tal vez no se conoce. Un paz hoy en día que tal vez tampoco se conoce. Todos los días, Univisión, Telemundo, ¿sí o no? Esto está pasando en México, esto está pasando en Centroamérica, en Sudamérica. ¿A dónde está la paz? ¿A dónde está la justicia? Nosotros, el musulmán, aunque no lo hacemos, hay necesidad de parar y tratar de eliminar eso. Simple. La justicia viene con uno mismo. Esa es la práctica. Si soy una persona que tomo y bebido y llego a la casa así, emborachado, y tengo mis mujeres, mis hijos, y vuelo como a col, y nada, me cuesto. Y todos los días. ¿Eso no es injusticia a mi familia? Yo no nací musulmán. Yo era una persona que tal vez, no voy a decir de la calle, pero andaba en la calle. Y mi vida casi era mal. Pero no voy a decir que Dios me encontró. Yo encontré a Dios. De esta manera. Aunque era cristiano haciendo esas cosas. Y para mí, mi justicia personalmente era de cambiar mi vida. ¿Por qué hay bastantes versículos en el Corán que enseñan cómo ser justo entre un mismo y entre la sociedad? Todo el mundo tiene derechos. Pero derechos buenos. Porque yo puedo ser una persona que estoy arrobando gente. ¿Sí? Como es mi derecho. Pero ustedes no tienen el derecho de vivir una manera de estar cuidado y tener miedo. ¿Qué forma de vida es eso? So, ahí es donde viene la justicia. El Islam pone demasiado luz en la justicia en la tierra. En el planeta, totalmente. So, tal vez con eso, pueden entender que lo que escuchan en la tele, no es el verdadero luz de Islam. Simple. Yo soy la primera persona que se lo voy a decir. Y soy musulmán. A veces me puedo poner enojado, a veces deprimido. Pero, ¿qué se puede hacer? No puedo encontrar a los demás gente. Lo que puedo encontrar es a mí mismo. Y juntarme con personas que piensan lo mismo como yo. Que quieren cambiar la vida. Quieren cambiar la gente. Que quieren educar y invitar a la gente a esta fe. Que verdaderamente, si lo escuchan y lo leen con sus propios ojos, con su propio conocimiento, lo demás es entre ustedes y Dios. Simple. Para que sepan, esto está en español, aunque está pequeño. Yo sé, tal vez ustedes tienen lentes. Las palabras y las letras son muy pequeñas, pero es gratis. Por favor, agarren uno. Gratis. También hay foteos. Ok. Para los musulmanes latinos, es gratis también. Por favor, agarren uno. Este es en español y tiene árabe. Ok. ¿Hay preguntas? Por favor, no tengan pena. Sí. Me acaban de pedir de católico a musulmanes. Ok. Y quieren responder. ¿Quiénes responder? ¿Quiénes algunos consejos para una persona que está en sus caminos? Públicamente me lo estás preguntando, ¿ah? Ojalá. Ok. Por mi experiencia y la experiencia del conocimiento que tengo con las demás personas que han cambiado su vida también. Ok. Entrando a esta fe. Lo que podría decir es esto. Cójalo con take it easy. Ok. Suave. Lento. Y no vayas a juzgar la fe por mirando a la gente. Y escuchando a la gente alrededor. Los demás musulmanes. Ok. Sea un árabe. Sea de Pakistán. No importa de dónde es. Si ves a alguien haciendo algo mal. No digas. Ah. ¿De dónde salió eso? ¿Sí? O por qué hacen eso. No te preocupes de eso. Cójalo lento. La relación hoy es tratar de arreglarlo con el creador. Como lo merece. Así. Si te mueres. Te mueres musulmán. Ya. Pero en transición. Para una persona que acepta esa religión. Se puede tocar días. Semanas. Meses. Años. No sé si te quieres poner en posición de ser estudiante. De esta fe. Porque. Es una ley que hay necesidad de aprenderlo. Pero aprendiendo de esta fe. Es aprendiendo de la vida. Y de un mismo. Eso es fácil. So cójalo así. Suave. Y no te pongas así. Preocupado de lo demás. Es lo más mejor que te podía decir. Y espero que tal vez las hermanas me digan. Esto me va. Otra cosa es por ejemplo. Te vas a guiar con el Coral. Cualquier pregunta. Cualquier cosa que tú tengas que no estás claro. Vete al Coral. Y también. Trata de. Con el otro vaso así. Con el otro hermano. Que te abone. Y ya no. Siguiendo lo que él dijo. Cuando ves una acción. Mal hecha. De alguien con un sumán. Solamente sabes. El final. Es perfecto. Los humanos. No somos perfectos. Los reciben. Vamos a meter errores. Pero en eso. No puedo decir. Oh mira. Eso no está haciendo los musulmanes. No. Si el musulman. Sigue. Su rendición. Como dice en el Coral. Su vida. O sea. Vamos a meter errores. Por ser humano. Pero vamos a verificar. Entonces. Y hacer el Coral. Que eso. Te va a llevar. Y te va a dar. Y te va a dar. Es fácil. Y como ya que es musulmán. La creencia. Como dije en principio. Es querer los profetas. Y los mensajeros. Para nosotros. El último. Es el. 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 Es el. 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 Tal vez. Ya ha hecho todo. En su tiempo de ser profeta. Si. Era un. Para las guerras. Era un. Esposo. Si. Padre. Hermano. So. Lo que él dijo. Y lo que él hizo. Es nuestro ejemplo. Pero de. De nuestra manera. Hoy en día. Todavía trabaja. Y todavía sirve. Se entiende. Si. Cualquier pregunta más. Alguien. No tengan pena. No. De qué manera creen en Jesús. No. Creen. ¿Mano? De qué manera creen en Jesús. Solo como Jesús. Ok. Jesús para nosotros. Es un profeta y mensajero. El Mesías. Nació de un virgen. Así. Totalmente. Casi. Como lo creen los cristianos. La única diferencia. Es que nosotros decimos. Que no murió. Y por esa razón. No hay salvación. Porque nunca murió. Dios. Los cogió para atrás. A los cielos. Y está. Y va a regresar. Un tiempo después. ¿Y si creen que va a regresar? Si. Por supuesto que si. Si. Va a regresar después. Y. Va a hacer unas acciones. Pero va a regresar. Ok. ¿Y si creen que va a regresar? Si. Si. Para nosotros. Porque nunca murió. Elimina esa idea. Que era hijo de Dios. La salvación para el ser humano. Dentro del Islam. Es en las acciones de uno. Y el fe de uno. Los dos. No solamente fe. Y no solamente acciones. Los buenos hechos. Es los dos. Y Dios dice que lo va a juzgar a nosotros. Por nuestra intención de las cosas. Aunque eran malas o buenas. Y nuestros buenos hechos. Las acciones de uno. Al momento que tienes el conocimiento. De lo que es bueno. Y lo que es malo. Y eso viene para todo ser humano. Diferente edad. Pero ese es el momento. El dicho es. El profeta dijo. Que cuando alguien acepta esta religión. Que para mí es algo muy maravilloso. El momento que alguien testifica. Que solamente hay un creador. Y no tiene asociados. Y el último mensajero es Mohammed. Que la paz y medición se abre sobre él. Esas dos cosas. Elimina. Todas las cosas. Que ha hecho a esas personas. Esa persona. Que son malas. Ya. Empezando de nuevo. Y todas las cosas. Que ha hecho a esa persona. Que es bueno en su vida. Llega con esa persona. Y todavía sigue con esas cosas. Para mí. Yo me puse muy feliz. Cuando escuché eso. Y dije. Ok. Quiero ser un musulmán. Y ya. Pero hay que seguir con esa tradición. Porque hay también. Personas. Y yo mismo también. Que no somos perfectos. Somos personas que vamos a hacer pecados. Pero. La única. Poder que hay. Que Dios existe. Y podría perdonarnos. A nosotros. Cuando lo dé la gana. Eso sí. Más preguntas. Ya. Ok. I have a question. Oh. Tengo una pregunta. Pero como fue. ¿Está en inglés? Estas clases. Y preguntas. Yo trato de hacer lo mejor. De no. Dar una respuesta. Porque. Yo soy una persona. Que soy estudiante de esta fe. No soy escolar. Yo tengo una respuesta. Pero no sé si es bueno o malo. Lo que voy a hacer es. Le voy a dar a alguien. Que podría contestar esta respuesta mejor que yo. Y se lo voy a traducir en español. Ok. Ok. So the question is. And I need someone to answer it. Who is way better than me and more knowledgeable. And then I would translate the answer. So who would be that person? Insha'Allah. So the question is. Why do we pray separate men and women? Well, tell them in Islam, the women, they will be. In Islam, actually, the women and men, at the time of the class, al-salaam, and Abu Bakr, al-Humar, and Al-Humar, and Al-Qaqman, and very late in Islam, the men will stand in the front. The kids will stand in the middle, so the mother will not be worried and they can't see them. And the woman will be in the back. They get to Al-Sith in between. And actually, there is no character. There is nothing used to be. So we're not actually separated. It's just the order of safety and the order of ethical organization, basically, because the men will be in the front, and the woman will be in the back, you know, and the kids will be in the middle. This separation, it was evolved later on in the Islamic society, and it's due to culture more than it's due to Islam. The original format of Islam is that the women actually come to the country, just like now, and they pray behind, and they used to learn with the prophets, al-salaam, and even at the time of Umar, you know, one time, Umar was in the Al-Ajah, and the woman corrected him, you know, because he made a mistake, and then he said, oh, Umar made a mistake, and the woman doubted him. So there wasn't this kind of isolation, it's later on in the Muslim society due to culture, and this Arab culture is not much different than in Pakistan or India or Spanish culture. You know, culture sometimes gets clash with religion, but if we go to the original form of religion, it's actually open, and there's just an order. So I'm gonna stop. I'm gonna stop. I'm gonna try to read it. Let me try. I'm gonna try. I'm gonna try. I'm gonna try. I'm gonna try. atrás de los hombres y los niños para tener la oportunidad de mirar a los niños por el caso si hay que cuidarlos so no están separados como hoy en día están juntos pero separados con distancia el propósito o la sabiduría es simple estás adorando al creador en el rezo si están juntos tal vez yo me recuerdo cuando era cristiano yo iba a la iglesia y estoy mirando tal fulana o tal fulana me está mirando a mi y viene perfumada y todo pero estoy ahí para Dios como se puede si así estaba por unos demasiados años pero durante tiempo hasta ahorita la cultura de uno sea de Pakistan o sea de Saudita Arabia o sea tal vez en nuestra cultura latina cosas cambian cosas cambian y a veces se mezcla demasiado bien y fuerte la cultura con la religión que a veces hoy en día ni sabemos que es que que es el religión verdadero y que es el cultura ok so en los tiempos del profeta estaban juntos en el mismo cuarto no había cortina no había una pared las mujeres no estaban en otro cuarto o abajo en un basement estaban ahí mismo en el mismo lugar alabando a Dios hoy en día es diferente llegando al punto hay que tratar de hoy en día buscar la diferencia entre que es el Islam y que es la cultura el mensajero dijo el mensajero el mensajero el mensajero el mensajero el mensajero el mensajero sobre él dijo en una tradición en una tradición que dijo que el Islam no vino a eliminar cultura no importa la cultura no dijo tal cultura Saudita Arabia porque era árabe cultura generalmente ok no vino a eliminarlo lo que vino es lo que es bueno de esa cultura puede seguir con esas cosas buenas pero lo que es malo de esa cultura hay que tratar de parar o eliminarlo es lo mismo como dije antes si eres una persona mala el Islam te cambia para ser una persona buena si eres ya una persona buena te hace mejor esa es la verdadera de nuestra fe más preguntas última pregunta alguien porque tengo un gran hambre si porque las mujeres hay necesidad de cubrirse no Dios dice a las mujeres que en el Corán y lo va a leer si se lleva uno para la casa que la mujer y el hombre hay que cubrirse de una manera el mujer más que el hombre pero los dos ok yo estoy así no se puede enseñar el cuerpo de uno de una manera si tengo pantalones y camisas apretado y que se ve la forma no se puede poner ropa que es claro que puedo ver adentro ok por la belleza la mujer es diferente al hombre eso es simple lo estoy contestando más simple si quieres si te voy a hablar con eso definitivamente como dice la primera razón Dios manda en el Corán de que las mujeres tienen que estar cubiertas una segunda razón es las mujeres musulmanas seguimos con un amor bien profundo a la Virgen María entonces seguimos el ejemplo de la Virgen María cubriéndose su cuerpo si ves la Virgen María bueno donde ponen las fotos o la que aparece siempre aparece con su manto entonces el tercero es modestia y cuarto queremos donde quiera que vayamos nos reconozcan nos reconozcan como mujer musulmana cuando te dicen así saben como esas musulmanas y Dios dice en el Corán vístanse así para que sean reconocidas y eso las proteja a ustedes y a la segunda parte de la pregunta si es cultural ya cuando la mujer está cubierta si es de Saudita Arabia tal vez se va a poner la ropa de esa área si es de Pakistan tal vez se va a poner ropa de esa área estas hermanas para mí se ven latinas porque no tengo de como ver si son de allá o de acá yo tengo algo para agregar en inglés tal vez que se puede traducir sobre modestía sobre modestía creo yo leí algo que modestía no solo covering en la modesty is also how you respect yourself, respect other people, how you treat your neighbors, modesty is respecting other people, and it's not just the hijab, so she has to understand, because there might be some Muslim women who cover themselves, and then they gossip, and they do all these other things, modesty is much more than coming in daily terms, so it's just an added coming, inside out. So, it's something physical, but it's something intonable. Can you translate this as well? Yes. In the Torah, and in the Bible, and in the Quran, the command of God for a woman is to dress properly. And to dress properly means to have any kind of cloth that is fluffy enough not to detail the body details, in a way that it becomes an attention, attraction, you know, of the people, of the men, and the women. This command is not really new. It is as old as the Torah. If you go to Google, and you tie Jewish dress. How do a woman, Jewish woman, dress? You're going to be shocked. You're going to be shocked. Because you're going to find actually a woman who are a Jew, they dress like the Taliban. Literally. They dress like the Muslims, some of them exactly like Muslims. If you go to Mary, or if you go to the Bible in Corinthians, if you read in Corinthians, there's a part in there that says, and it describes even how the woman should not have like a glorious praise and gold and fancy attack and things that they should dress like a God-fearing, humble, modest, And that's how Mary was. And that's how Mary was. Mary was the example of that. And same thing for the Muslims. And this has nothing to do with modesty in the case of the meaning of the humbleness. No, no, no. It has something to do with a bigger problem than that. Just to give you some of the points. I hope that you will follow now. You know, because of that. Okay, perfect. For example, when a woman, a man will marry a woman. He can marry her for two dimensions. One is the visits of a multi-dimension. Or he can marry her because of her personality, behavior, and mind. Right? When a woman grow naked and showing her body parts, what happens? Whenever there is honey, there is bees and flies to come and eat. Right? When she exposes herself in the physical dimension, what happens is the attraction that is going to come to her is going to be people who are looking for physical attraction. So what happens normally, whoever married you because of your flat stomach, he is going to leave you the minute that you become pregnant. And going to look for another flat stomach. But when you cover and you dress bodies, he has to know you. Because there is no physical attraction. So he has to interact with your mind, with your personality, with your face, with your talk, with your behavior. Now, if he married you because of your personality, it is scientifically known that a man, as time passes and matures, actually your pregnancy gets better. So the relationship actually becomes more stable and more better. Because the foundation of the marriage was not physical attraction. It was actually a character attraction. And when the women allow the nudity to be spread, they are oppressing themselves because now they have put hours to compete, surgeries to compete. They are wasting their lives just to come up with the level of attraction that they can pass to other women and become accepted. This is a slavery to women. And Islam stopped all of that. And he said, this one is, who gives a care? Does someone know you? He loves you. He loves you. Because of you. Because of your personality. He married you. Because of that, you are more successful over time than the one who took you for attraction. You are more successful. THANK YOU, ME Isso Бo How You Isn'tえっ You, man. I'm gonna traducir, for those who understand what he said. He said, we move on. We LOOKED to that past, in the Old Testament, bought out and from the New Testament. And the Koran, they almost tell me what they know about the women longod Anyway. It wasn't new. That we have seen those tongues ab aired. cubierta. La Virgen María, siempre vemos fotos y hay una mujer cubierta. Las monjas que son católicas también están cubiertas. La ley ya está escrita desde Dios en los libros. Te atingues y hoy en día con el Corán. También dijo que el hombre cuando ve a una mujer hay dos razones por la razón que se va a casar con ella. El primero podría ser por su, cómo se ve, su cuerpo, su cara. El segundo es su mente, personalidad. Que la mujer que no está cubierta y está semidesnuda, así no vestida así modestia, que es como miel. ¿Y miel qué hace? ¿Sí? Atrás de esas y vienen y se lo comen. Eso es mejor si la mujer se cubre para que no pase eso. También dijo más, pero voy a, eso es el punto, ese es el punto que lo que dijo él. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Querías saber yo si al decir usted que ella se está viviendo como la Virgen María, si para ustedes la Virgen María es la Virgen de Guadalajara? No. No hay foto de ella. Para nosotros no tenemos dibujo o fotos de profetas, de mamá de Jesús tampoco. ¿Esa es la Virgen María, la madre de Jesús? La María que estamos hablando nosotros es María, la Virgen, la madre de Jesús. Ah, ok. Y ese es el nombre de Jesús. Jesús, el Hijo de María. El Hijo de María. Sí. Ajá, pero no a esa frase que dicen. Es que la Virgen María es la Virgen de Guadalajara. No. Eso vino después, entre tradición y cultura. Ok, órale pues, tenemos preguntas, pero ya es tiempo de comer. Ahorita rápido. ¿Ahorita es topo? Ya podemos terminar y gracias por venir. Me voy a decir que este es un evento para conocernos, para aprender un poco más, educarnos sobre nuestra fe de Islam en esta mezquita que somos musulmanes y vamos a comer comida. Espero que tal vez les gusten la comida. Tacos. ¿Quién comido tacos antes? Con arroz y frijoles. Y el pastel que son tres leches, chocolate y vanilla. Gracias. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina